Hace tiempo Te marchaste de mi lado Hace tiempo Que no existes para mi Hoy regresas y preguntas Que si te quiero Que es lo que quieres tu oír Que diga yo que si Es imposible Regresar yo mi pasado Es imposible Volver a amarte a ti Me estás pidiendo Al imposible Me estás causando Más dolor Y hoy tú vienes A pedirme Que perdone Tu traición Me estás pidiendo Al imposible Yo te lo dije Y el corazón Que todo esto pasaría Y hoy te encuentras sin amor ¿Qué quieres que haga Que cambie yo mi vida ¿Qué quieres que haga Con mi nuevo amor? Si esas noches Tan oscuras Y tan frías Ella estuvo Para darme compasión Me estás pidiendo Al imposible Me estás causando Más dolor Si no volvieras Fuera preferible Pues ya no quiero Pues ya no quiero Más dolor Me estás pidiendo Al imposible Yo te lo dije Corazón Que todo esto pasaría Y hoy te encuentras Y hoy te encuentras Sin amor Me estás pidiendo Al imposible Me estás causando Más dolor Si no volvieras Fuera preferible Pues ya no quiero Más dolor Me estás pidiendo Me estás pidiendo Al imposible Yo te lo dije Corazón Lo que me pides No es posible No puedo hacerlo Perdóname mi amor Me estás pidiendo Hermione Gracias por ver el video